Ficticia, tú no me ves a mí diciendo, ejerzamos la mayoría. Me parezco, ¿verdad? Ejerzamos la mayoría, somos mayoría, queremos ser mayoría. Yo no estoy en esa estupidez. Nosotros vamos a lo concreto, al trabajo en el barrio, al trabajo en la comunidad, al trabajo en el sindicato, al trabajo en la universidad. Y por eso cuando vienen las elecciones, estamos preparados para nosotros, democráticamente, optar a los cargos de elección. No voy a incursionar en el tema económico. Aunque me quedó una pregunta de Endrina pendiente, ya te la voy a responder. Dale, Carlos, dale. Va dentro del mismo perfil. Pues un poco por función lo que decía Endrina, que tiene que ver con el tema de la posibilidad de una mayor transaccionalidad con el dólar. Es decir, que puedan coexistir, por ejemplo, la moneda venezolana con el dólar. En otros países, incluyendo la propia Cuba, allí transitan las dos monedas, incluso a la par en este sentido. Entonces, decisiones el próximo año posibles para que eso pueda ocurrir, para que el dólar y el bolívar puedan transarse, pero sin dificultades, sin contratiempos, y que la gente pueda encontrar un sencillo devuelto. Y a la par, también digo, ¿cuál es la posibilidad real de que la inversión privada renazca en el país? Que la inversión privada tenga la oportunidad, ¿verdad? Más allá de las diferencias conceptuales e ideológicas que están de por medio, pero que pueda la empresa privada dar el aporte necesario, generar empleos, generar riqueza. Son dos retos muy grandes en ese sentido. La primera persona que me sacó una respuesta sobre ese tema, creo que fue en diciembre, José Vicente Arangel, ¿verdad? Y yo dije una cosa ahí, y propios extraños se agarraron la cabeza. Yo dije, la dolarización de facto del comercio y de la economía ha funcionado como una válvula de escape en una situación extrema de crisis económica. Lo continuó haciendo aún. ¿Cómo? Lo continuó haciendo la válvula de escape. Correcto. Parece irreversible también. Bueno, uno... Por lo pronto. Sí, sí, sí. Uno no puede... No me atrevería a decir que es irreversible. Lo que sí te digo es que nosotros tuvimos que defender nuestra moneda. Y combinar complementariamente con otras monedas y criptomonedas. Porque también hay que decir que en el escenario de la vida comercial del país ha entrado con una fuerza inaudita el uso de las criptomonedas internacionales. Incluyendo el petro. Sí, pero para el común de la gente, ¿no? En la cotidianidad es el dólar el que ha sustituido a la moneda nacional. En los sectores populares, en los barrios, se mueve duro el dólar. Y así también en otros lugares. Afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Lo desafortunado es que los ingresos son en Bolívares. Eso es también bien importante. Yo creo que hay un nivel de ingreso que pudiera ser imperceptible para las estadísticas que aún se conocen, que aún se recogen, pero que cada vez es mayor. En la familia venezolana. Nosotros protegemos integralmente el ingreso de la familia venezolana. Tú distribuyes lo que tengas. Si tienes 56 mil millones de dólares, la distribución te lleva en el año 2013-2014 a que los salarios de Venezuela eran los más altos de América Latina. Los vamos a recuperar. Eran 238 dólares. Eran los más altos de América Latina. Sin contar el salario social, que es la salud pública, la educación pública, la vivienda pública, la cultura, lo que llaman el salario social integral. Es un tema que conozco bien por las luchas sindicales. No, sin contar con eso. Si los ingresos te los mataron a punta de sanciones crueles, tienes que seguir distribuyendo, pero haciéndose tripas corazón. Para garantizar, por ejemplo, en la pandemia, garantizar la atención pública gratuita y con las mayores calidades para toda la población. Y que se dé una situación de una pregunta que me hizo Julio Ríovo, y no se la contesté completo, que se dé, bueno, el manejo correcto, avanzado y, puedo decir, exitoso de la pandemia en Venezuela, producto de la inversión pública, de tener todas las medicinas, de tener 15 mil brigadas de médicos gratuitos moviéndose por el país, etcétera, etcétera. Ahora, la dolarización, volviendo al tema, ¿de dónde salen los dólares para el movimiento de esa economía? En primer lugar, de las remesas. Se calcula casi, bueno, yo he pedido cálculos del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, de expertos, calculan mil millones de dólares que pudieran estar ingresando. Pequeñas remesas de 50, 100, 200 dólares. Me cuesta hablar de esto porque lo digo, y ya veo a Julio Abram pensando cómo bloquear la entrada de esos dólares. Por eso es que a veces prefiero callar en algunos de estos temas y no decir pública y abertamente lo que es nuestro pensamiento. Pero... La empresa privada también tendiente, ¿no? Correcto. La conciencia. Correcto. La empresa privada, renacer, el aporte significativo de la empresa privada. Ya voy a hablar de eso. Lo que te estoy diciendo en el caso del movimiento interno y muchos servicios médicos, odontológicos, carpinteros, herreros, hasta mototaxis, te mueven, te mueven la economía. Y se ha venido creando un comercio, un movimiento que ha significado un nivel de ingreso superior al que medimos en Bolívares en la familia venezolana. Nosotros estamos en el caso de cuál es la solución, pero no permitir el funcionamiento y la complementariedad de la moneda nacional, del dólar, de las monedas y criptomonedas internacionales. Es el pensamiento y la decisión firme que hay. No perseguirlo, no ilegalizarlo.